Una chacarera nuestra Chacarera doble Vengo lento detrás del sol Del tiempo y de esa prisión Vengo del cerro y de algarrobos Soy de peñas y de la canción Somos tiempos que no paran El patrón siempre pide más Voy cansado y con tu risa Voy sembrando para cosechar Somos viento y somos temblor Camino al vino y al amor No me esperes hoy de fierro Perro viejo del camino soy Vengo de lejos para cubrir Esas penas que me añecan Tengo miedo, sufro y muero Vivo y canto desde el corazón Vengo lento detrás del sol Vengo lento detrás del sol Vengo perdido en el amor Cansado de esta rutina Soy bien fiero y bien trabajador Voy cantando para curar La vida y volver a arrancar Nada me apura Nada me apura, vine solo Tal vez me vaya solito igual Somos viento, somos temblor Camino al vino y al amor No me esperes hoy de fierro Perro viejo del camino soy Vengo de lejos para cubrir Esas penas que me añecan Tengo miedo, sufro y muero Vivo y canto desde el corazón Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias